el alabanza se mueve joder Lolo el pescado jajajaja pedazo bicho joder que me hace sudar el puto pedazo bicho yo de la manera que estabas tirando yo sabia ya que era un pedazo de bicho dios mi madre ya no podemos ir es un bichazo aguita colega pedazo bicho no sueltas aquello ahora le pasamos un la soga aquella que tu me dejas bueno déjame cortar ya porque si no venga sueltale un poco ya al carreto no quiero ni esto no se escapa ni loco no ya se tiene agarrado ya no se escapa ya no se va amigo ya madre de dios que bicharraco te viene una nevera prestada que bicharraco cuanto pesa esto treinta cuarenta kilos no 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 puede ser donde estan las huellas ah ya han pasado lo que no esta escrito pero esta aqui arriba mi madre toma aqui para que se te vea la carita jejejeje que 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 que